Bueno amigos, lo que me pasó fue que hoy estaba por hacer una prueba con el motor y se me rompió el pare. Esto tiene un pernito de plástico blanco que se quebró, no sé de cómo, se me habrá golpeado, no sé, pero igual. Y bueno, lo que hice fue, podría haber comprado un botón que viene de repuesto, pero me imaginé que iba a tener el mismo problema, que más adelante se me iba a quebrar igual. Conseguí un tornillito inoxidable y lo reemplacé por el tornillo inoxidable y calculo que me va a durar para siempre, o sea, romperá otra parte. Bueno, les dejo el video de cómo lo fui pensando y cómo lo fui realizando. Bueno, espero que les sirva a alguien que se le rompa el pare motor, deben ser de todos los motores iguales. Hice unas modificaciones en el espejo y cuando estaba subiéndolo al auto, se me salió el hombre del agua. Se me cayó esto, ¿no? Con el pendorchito este que va acá. ¿Qué pasó? Se quebró, esto va así, esto va acá, esto empuja por acá. Perdón, estoy fuera de foco, el resortito, esta trabita, esta trabita entra acá. Este plastiquito se me quebró. Ahí. Ahora lo pegué para simplemente pensar y copiarlo y ver cómo solucionarlo. Podría ir a hacer, no sé, a reclamarlo tal vez, pero es más fácil ir a comprar un botón nuevo que ir a reclamar esa pavada. Me saldría más caro un combustible que el mismo botón. Pero lo que se me ocurrió es que el nuevo no creo que sea de mejor calidad que este. Y que esto, que es lo que se rompió, este plástico blanco, no sé si es un teflón, a ver si hace foco. Me da mala luz. Si es un teflón o qué es esto. No hace bien foco, no sé qué pasa. Bueno. Se vuelve a romper. Así que estoy pensando en... Ahí está. Estoy pensando en reemplazarlo. Este es un tornillo de inoxidable que encontré. Que funciona perfecto. Me faltaría una tuerca. En vez de ponerle el segurito de este seger. Aquí voy a ver si consigo una tuerca autofrenante. Y en cuanto lo tenga, vuelvo. A ver si con eso es suficiente. Y si no, bueno, lo tornearé un poquitito y trataré de hacerle la mueca para que entre ese tornillo. Yo creo que el resultado va a ser mejor que el de plástico. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, hoy les debo la prueba del motor con el espejo nuevo. Con un poquito más de altura. Pero bueno, por suerte me sucedió saliendo de acá y no en el agua. Imaginate que se te rompe eso en el agua. Y mirá las llaves que utilicé para desarmarlo. ¿Quién tiene esto en una marcación? ¿No? ¿No? Tendría que haberlo, no sé. ¿Qué haber hecho? No podría parar el motor, en realidad. O no lo podría prender. Qué duda. Porque esto lo que hace es tirar y cuando toca, tira hacia afuera. Y cuando toca, la arandela se une estos dos contactos y el motor se para. Cuando uno pone el hombre al agua, esto estaría tirante y no toca. Cuando lo saca, toca. O sea que estaría tocando y estaría siempre parado. No podría encender el motor. Tendría que haberlo, por ahí, no sé, roto a golpes. Porque no lo podría haber desarmado. No tenía una llave, creo que 24, utilicé. Para poder sacar estas tuercas y desarmarlo como para que no esté tocando. Bueno, voy a ver si consigo la tuerquita esa y después les cuento a ver si la pude solucionar. Tengo de la bulonera. Este es el que yo tenía con cabeza de tuerca. Conseguí uno más cortito de inoxidable con cabecita redondita de Allen. Y una tuerquita autofrenante. Bueno, vamos a hacer las pruebas a ver si podemos reemplazar este plastiquito por este tornillo con esta tuerca. Y no usar este ceguero. Ahí les muestro si funciona o no. Bueno, a ver. Quiero mostrarles cómo funcionaba esto antes. A ver si así me ven mejor. Esto va. Esto fue lo que se me cayó. Que venía así, ¿no? Y esto se me cayó. En la calle. Esto iría así, armado. Este resorte acá. Esto entra acá. Perdón. Esto entra así. Este llegaría hasta el fondo. En este momento. Eso está pegado ahí si yo lo pongo. Esto va trabado ahí adentro. Que es el botón que nosotros empujamos. Esto. Esto tiene una sola posición que entra por acá. Este resorte va acá. Y ahí sí iría esta chapita. Esta grandela, perdón. El seger que trabaría acá. Y esto empuja. Y esto empuja. Esto empuja. Con la grandelita. Es difícil. Me cuesta mostrarlo y que lo puedan ver. Esto empujaría. ¿No? Cuando nosotros ponemos el hombre del agua acá. Esto tiraría hacia afuera. Y vendría así. Y no haría contacto. Entonces, por otro lado. Cuando nosotros apretamos el botón. Tocaría haciendo contacto. Y el motor pararía. Esto tiene que permanecer así. Bueno, ahora voy a ver si. Armándolo. Con. El tornillo de inoxidable. Que compré. Puedo reemplazar. Este plastiquito blanco. Porque, por supuesto, que así pegado como yo lo preparé. No iba a durar. ¿No? Bueno, vamos a ver qué sucede. La idea sería. Poner esto acá. Tenemos el. Faltaría el resorte. Ahí estamos. Este por aquí. Falta la aranela. Este para que empuje plano. Este empuja acá. De este lado mejor. Y esta tuerca. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Y la ajusté con un ale. Y parecería que todo funciona bien. Esto tiene que empujar por acá. Cuando nosotros apretamos. El botón. Empujaría. Y si ponemos el hombro al agua. Esto sería. Y ahí no tiene que tocar. Probablemente tenga que cortar. Ahora voy a fijar el largo que quedó. Comparado con este. Quedó largo. Por lo que estoy viendo. Lo tengo que cortar del mismo largo. Para que. No quede haciendo contacto siempre. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. ¡Vamos a cortarlo. ¡Vamos! Vamos a cortarlo. Este viene de acá, al revés, ahí entra, tendremos que poner el otro resorte, la arandela y la tuerca, bueno, ya tenemos bien, vamos a usar el alien para tener la tuerquita y ajustar. Bueno, veremos qué pasa, esto iría acá, tendría que entrar el agua, esto tiene que entrar ahí. La historia siguió así, con la tuerquita no funcionó porque no tenía, el espacio que ocupaba la tuerca no dejaba, quedaba siempre haciendo contacto. Entonces lo que tuve que hacer fue limar un poquito el tornillo y hacerle una muequita para que entre el seger como estaba originalmente de fábrica. Pero ahí está el tornillo, ese vela rosca perfecto como está, apenitas lo limé un poquitito de costado y le profundicé con una sierrita donde entra el seger y lo puse a presión. Ahí quedó perfecto y ya lo probé recién y funciona, funciona bárbaro. Acuérdense, esto va a ver si lo puedo armar sin perder las piezas. Acá va, este es el contacto. Bueno, no lleva mucha ciencia más. Ahí enroscamos y ya está. Esto entra acá. La contratuerca. Ahora la voy a ajustar con una llavecita, pero apenas. Lo que pasa es que la verdad es que como que se clava el plástico y hoy no la podía aflojar con los dedos. Bueno, últimos ajustes. Último tornillo. Y quedó funcionando. Vamos a probar el motor. Vamos a ponerle la conexión. Para el agua, esto va a ser así. Ahí está. Vamos a ponerle la conexión. 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 mangueira mangueira Vamos a hacer lo que voy a hacer. Ya que estamos, este tornillo es el que libera el acelerador, si lo aflojamos, es suficiente, esto cae, el tornillito de arriba, y con este tenemos, le puse una poleita, se llega a ver, una poleita, un botón, y con este tengo un acelerador a distancia. Listo, sin combustible para guardar.